No ando en busca De las riquezas Ni menos quiero ser Una estrella Solo quiero bendecir A quien me ha dado todo Es Cristo su nombre Y a Él bendeciré Oh Señor Hoy no canto por cantar Sino que Tú eres Mi inspiración Mi motivación Para cantar Y no necesito Ni fama ni dinero Para ser feliz Pues te tengo a Ti Y eso es suficiente Para vivir Solo Jesucristo Es el motivo Para que mi voz Pueda elevarse a cantar A Él le daré Toda la gloria Por todos los siglos A Él me deciré Oh Señor Oh Señor Hoy no canto por cantar Sino que Tú eres Mi inspiración Mi motivación Mi motivación Mi motivación Para cantar Para cantar Y no necesito Ni fama ni dinero Para ser feliz Pues te tengo a Ti Pues te tengo a Ti Y eso es suficiente Y eso es suficiente Para vivir Señor Hoy no canto por cantar Sino que Tú eres Sino que Tú eres Mi inspiración Mi motivación Mi motivación Para cantar Para cantar Y no necesito Ni fama ni dinero Para ser feliz Pues te tengo a Ti Y eso es suficiente Para vivir Para vivir Para vivir